Minel Conde grita a los cuatro vientos que el 2020 ha sido uno de los peores años de su vida. ¿Por qué? Para el bombón asesino, el 2020 ha sido especialmente duro por no poder ver a su hijo en Manuel. Por eso hoy, un día antes de su cumpleaños, quiso expresar en sus redes lo mucho que está luchando y confía en que sus 44 primaveras será la edad en la que recibirá su recompensa. Puedo decir que ha sido uno de los años más fuertes de mi vida en cuanto a aprendizaje y a lograr romper cadenas que ataban mi alma y comprometían mi paz. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.